¡Oh, oh, oh! ¡Vive la vida ULTRA! ULTRA Televisión, aquí donde tú vives. Hola amigos de ULTRA Televisión, mi nombre es Brenda. ¿Por qué? Dani. Y nosotros formamos parte del escuadrón ULTRA. Y como pueden ver, estamos aquí en el Jardín de Niños María Villalobos, en la quinta fiesta de Gule Gule. Y vamos a ver cómo nos la pasamos. Hola, ¿qué tal amigos de ULTRA Televisión? Como pueden ver, pues yo ya estoy aquí dentro de esta esferota, de esta pelotota. Y vamos a ver cómo se la pasan los chiquitines. Por ahora nosotros nos vamos a divertir. Y acompáñenme a ver esta experiencia. Me llamo Jorge, mucho gusto. Oye, ¿qué hiciste para ganarse esta fiesta? Pues reciclé mucho y estudié mucho. ¿Qué reciclaste? Papel, vidrio, plástico y lata. Pero a ver, cuéntame más, ¿cómo le haces para reciclar? ¿Cómo lo separas? ¿Qué es lo que hacen? Separo por lo que va a separar el plástico, el vidrio y el cartón y los otros materiales. Ok, ¿qué tipo de materiales son? Pues el vidrio, papel, metal. ¿Y todos juntaron ese tipo de material? Sí. Bueno, seguimos aquí en la institución. ¿Cuál es la institución? Diles, ¿cómo se llama tu institución? Este, Colegio María Villalobos de Villalobos. Perfectísimo, ¿cuál es tu nombre? Paola Jimena Jiménez Velasco. Perfecto, ¿me puedes platicar por qué te ganaste esta fiesta? Porque reciclé. ¿Qué reciclaste? ¿Qué materiales reciclaste para ganarte la fiesta? Este, plástico, vidrio, metal y cartón. Y cartón, perfecto. ¿Le puedes hacer una invitación a todos aquellos niños para que se ayuden a reciclar en las instituciones? Sí. Este, vengan aquí a jugar y reciclen mucho. ¿Cómo le hiciste para ganarte esta fiesta? Pues reciclé mucho. Y desde que era pequeña yo quería que el mundo se salvara porque ya sabían que se iba pronto, porque nos íbamos a morir, pero ya se está salvando. Esa es la actitud, esa es la mentalidad de los niños. ¿Y qué materiales reciclaste? Platicas. Eh, pues reciclé cajas de cartón, reciclé bot, reciclé botellas y reciclé metal. Perfecto. Una invitación que hagas a todos los niños a que ayuden a reciclar para que el mundo se salve. Sí, que vengan todos aquí para reciclar juntos. Y pues seguimos aquí en el Jardín de Niños María Villalobos y nos encontramos con el director de Gule Guli, Sergio. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muchas gracias. Perfectísimo. ¿Nos podrías platicar cuál fue la iniciativa para empezar este gran proyecto? Bueno, fue hace algunos años que empezamos a percibir la problemática por el cuidado del medio ambiente. Y bueno, pues empezamos a trabajar en conjunto dos empresas. Tanto Natur, que bueno, es la encargada del cuidado del medio ambiente, dirigida por Gustavo. Y por otro lado estamos nosotros, como Gule Guli, que somos la empresa de entretenimiento. Entonces, empezó la dinámica y la inquietud de hacer algo en conjunto. Algo divertido que no solo sea académico, sino que también sea divertido. Y bueno, parte de todo el proceso como fruto o como paso, como le llamamos el paso número 5, o para terminar el ciclo escolar, finalizamos con una fiesta. Entonces, este es el fruto de la fiesta. Y como estamos aquí en el Villalobos, estamos en varios colegios para premiar y darles a entender que, bueno, pues la actividad y todo lo que están haciendo es algo en pro de todos. Sí, nos... Bueno, amigos de Ultratelevisión, nosotros ya terminamos con la quinta fiesta aquí en el Colegio María Villalobos. ¿Cómo viste a los niños, Brenda? Bien animados, estuvo súper padre jugando Twister, regalando todos los boletitos, regalando boletos... No, regalando... Bueno... No, libretitas de Dora del Explorador, estuvo súper genial. Y tú, Jorge, ¿cómo viste a los niños la actitud de todos aquellos niños que están aquí? No, la verdad es increíble, bueno, volver a sentir ese niño que llevamos dentro, convivir con los niños, jugar, lo de los costales, estuvo súper divertido. ¿Una invitación que hagas para que reciclen desde niños hasta adultos? Bueno, primeramente los niños ya vieron todo lo que nos podemos ganar, niño otra vez. Ya vieron todo lo que nos podemos ganar y, bueno, los adultos, pues para tener un mundo mejor para ellos. Así es, como pueden ver, nosotros continuamos con este tour. Yo soy Dani, Brenda, Jorge y nosotros vivimos la vida ultra. Estudiamos en el Colegio Villalobos y vivimos la vida ultra. ¡Woo! Ultra Televisión, aquí donde tú vives.